bienvenidos queridos estudiantes a cada uno de ustedes a la segunda clase les prometido esta semana vamos a este vamos a resolver nuestro módulo digital vamos vamos a introducir un poquito más sobre los temas que estábamos hablando en la siguiente semana entonces mientras se van integrando sus demás compañeros este se van conectando voy a interactuando con ustedes un poco me pueden indicar quiénes recuerdan qué tema o de qué estábamos hablando la siguiente en la semana pasada sobre los saludos mis saludos saludos muy bien greetings qué más despedidas despedidas muy bien hablamos sobre saludos y despedidas qué más esos saludos y despedidas tenían categorías no sólo era decir un buenos días son buenas noches o hasta luego no bye bye el cómo lo diferenciamos recuerdan también sobre el diálogo mis entre entre ellos mismos ya exacto hablamos sobre diálogos de cómo saludarnos cómo expresarnos con nuestros compañeros no por ejemplo ahorita nosotros estoy quitos han iniciado y todos me han dicho buenos días good morning no algo que es un saludo cordial yo les dije que había no saludos tanto informales como informales porque a una persona que tú conoces a tu hermano a tu amigo no le vas a decir buenos días le vas a decir hola cómo estás o qué haces no de frente ya no le dices buenos días verdad esas categorías los íbamos viendo mientras íbamos este avanzando y yo les explicaba no saludos informales y saludos formales bien entonces el día de hoy vamos a profundizar un poquito más y vamos a resolver también otros ejercicios no se preocupen hoy lo vamos a resolver bien primero quiero que vean este vídeo mientras sus demás compañeros están conectando visualicen este vídeo sí y 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 Good evening. Good evening. Good night. In the morning, we say good morning. When you meet someone, you can say hi or hello. In the afternoon, we say good afternoon. In the evening, we say good evening. When we go to sleep, we say good night. See you in the next video. Bye, bye. Bye. Bien. Entonces, les pregunto a ustedes, los que han visto el video, ¿qué es lo que han podido visualizar en el video? ¿Quién me puede explicar? Wendy, ¿te escuchó? Se visualizaron distintas maneras de saludar, los saludos. Ella hizo, bueno, que dio los buenos días, las buenas noches, las buenas tardes. Pero salió de distintas formas, pues. Exacto, de distintas formas. ¿Por qué? Porque están separados por días. Recuerda que en la tarde tú no le vas a decir a alguien buenos días, ya le vas a decir buenas tardes, ¿no? Sí. O cuando ya es de noche, buenas noches. También veíamos algunas expresiones más. ¿Qué expresiones más vimos cuando estaba en el desayuno, en el almuerzo? ¿Pudieron observar ahí? ¿Alguien más que desee participar aparte de Wendy? ¿Alguien más que desee participar aparte de Wendy? Bien, bien. Entonces, vamos ahora sí a introducir un poquito lo que es, este, ya la teoría que nos viene en nuestro libro. Después, este, les voy a preguntar más, ¿sí? Bien, entonces, vamos a seguir profundizando, como ya les había dicho, los greetings and farewells. Saludos y despedidas. Quiere decir que en esta lección vamos a utilizar de forma adecuada estos saludos y despedidas en inglés. Tantos saludos formales, que son los siguientes, son saludos y despedidas que puedes utilizar en situaciones formales como en un trabajo o con personas desconocidas, personas mayores. Por ejemplo, tenemos el saludo hola, ¿no? Que es hello. Tenemos el saludo buenos días, que es good morning. Buenas tardes, que es good afternoon. Y buenas noches, que es good evening, ¿sí? Good evening. Ahora, también tenemos los saludos informales, que se emplea para conversar con amigos, conocidos, ¿no? O con nuestro círculo más cercano. Por ejemplo, hola. Tú le puedes decir hi, ¿no? O cómo estás, how are you? O qué tal, what's up, ¿no? O qué hay de nuevo, ¿no? What's new? Estos saludos informales, lo vas a utilizar, vuelvo a reiterar, tan solo con amigos o conocidos o más cercanos, ¿no? Personas que tengas mucha confianza. Las despedidas. Las despedidas formales tenemos como adiós, que es goodbye. Tenemos buenas noches, que es good night. Tenemos que tengas un buen día o que tengas un buen día, que es have a nice day, ¿sí? O cuídate, que es take care, ¿sí? Y despedidas informales tenemos de igual manera adiós, pero que en el inglés se diría bye bye, ¿no? Tenemos, nos vemos luego, later, ¿no? Nos vemos, see you, o see you later, nos vemos, nos vemos luego, ¿sí? O nos vemos más tarde. Bueno, entonces, estas despedidas informales, formales, tenemos que aprenderlas un poquito, ¿sí? Entonces, quiero que activen su audio y repitan conmigo estos saludos, ¿sí? Please, activen sus audios, students. Vamos a pronunciar estos saludos y despedidas. ¿Qué cano hables, ya? Muy bien. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Hi. Hi. How are you? How are you? What's up? What's up? What's new? What's new? What's new? Goodbye. Good night. Good night. Good night. Have a nice day. Have a nice day. Take care. Bye-bye. 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 Later. See you. See you. See you later. See you later. Bien. Thank you. Thank you. Ahora sí, turn up. Please, apaguen sus audios. Please. Apaguen sus audios, please. Chao, campeón. Chao. Chao. Apaguen sus audios. Bien. Muchos de ustedes me escriben al WhatsApp y me preguntan por este ejercicio. Muchos piensan que es un ejercicio. Esto es teoría, ¿sí? Después de los saludos, te hacen un pequeño tip sobre los nombres propios y te dice. Los sustantivos propios o nombres de personas, lugares o cosas, siempre empiezan con mayúscula. Te está dando una referencia porque cuando tú escribes en el inglés, sí o sí, si es el nombre de una persona, lugar, país, cosa o objeto, debes escribirlo con mayúscula. Ejemplo, por ejemplo, Omar, Luisa, la primera letra debe ser en mayúscula. Son reglas porque en el inglés son muy específicos. Les gusta que siempre recalques las mayúsculas, minúsculas, la puntuación. Es muy importante cuando tú empiezas a escribir tus primeras oraciones, ¿sí? Entonces te dice, los nombres de los países y de las personas también son nombres propios, por lo cual tú debes escribirlo en mayúscula. Solo es un tip, es una teoría, no hay nada que resolver en esta parte que menciona nuestro libro, ¿sí? Bien, the next. Entonces, ¿por qué nos decía, por qué nos hablaba sobre los países, ponerle mayúsculas sobre las personas? ¿Por qué? Porque en la siguiente página, ustedes ven esta página y te está hablando sobre países y su nacionalidad. Te hace un pequeño hincapié sobre esto porque más adelante te van a venir estos ejercicios también. Entonces, donde dice country significa país y people es la nacionalidad de esa persona. Voy a hacerles un ejemplo con nosotros. Nosotros somos del país de Perú y nuestra nacionalidad es ser peruano. Entonces, en inglés sería, ¿no? País Perú, nuestra nacionalidad es Peruvians. Entonces, acá tenemos una serie de países y nacionalidades también. ¿Por qué? Porque más adelante ya lo vamos a ver en otros ejercicios. Bien, tenemos el país de América, que su nacionalidad es Americans, ¿sí? Tenemos el país de Egipto, que en inglés es Egypt, ¿sí? Egypt y su nacionalidad es Egyptian, ¿sí? Egipcianos. Tenemos el país de India y su nacionalidad es Indias, ¿no? Los indios. Tenemos el país de Italia, que es Italy, ¿no? Y su nacionalidad es Italians, los italianos. Tenemos el país de Japón, que es Japón, ¿no? Y su nacionalidad es The Japanese, los japoneses. Tenemos el país de Corea y su nacionalidad es Koreans, ¿no? Que son los coreanos. Tenemos el país de Malasia y su nacionalidad es Malaysians, los malasianos. Tenemos el país de Pakistán y su nacionalidad es Pakistanis, ¿no? Los pakistanos. Tenemos el país de Francia, French, ¿no? Y su nacionalidad es The French, los franceses. Tenemos el país de Thailand, que es Tailandia. Y su nacionalidad es Thais, ¿no? Los tailandeses. Bien, entonces, estos son los países y nacionalidades que nos presentan para que podamos aprender un poquito más de ello. ¿Sí? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? Gaby, tienes la mano levantada. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Consulta hasta ahí o todo les quedó claro? ¿Gaby? ¿Evely? ¿Sí? No, Miss, todo conforme. Todo conforme. It's clean. Todo claro. Bien. Sigamos. Ahora, también vamos a aprender un poquito sobre los días de la semana. The days of the weekends, months, también dice que vamos a aprender sobre los meses del año. Y prepares now, siempre recordando que empieza con mayúsculas. Se dan cuenta, todo SMT, todo empieza con mayúsculas. Entonces, yo lo leo primero y luego ustedes van a activar sus audios para que aprendan conmigo a pronunciar los días de la semana, que son siete, ¿no? Del domingo hasta el sábado. Tenemos Sunday como domingo, Monday como lunes, Tuesday como martes, Wednesday como miércoles, Thursday como jueves, Friday como viernes y Saturday como sábado. Recuerden, todo ese day, ese I que termina, siempre se pronuncia day, 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 por eso dice Sunday, Monday, Tuesday, ¿sí? Please turn off the microphone, prendan sus micrófonos, vamos a pronunciar estos días de la semana. Los que tienen sonidos que los interfieren, por favor, no activar su audio. Recuerden que esas clases son grabadas y ese sonido sale, ¿sí? Please. Please, repeat, Stephanie, Wendy, Evelyn, los que están activos, Gaby, Sunday, Sunday, Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, 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 Saturday, Saturday, Saturday. Bien, thank you, excelente. Please turn off the microphone, a través de los micrófonos. Muy bien, entonces, esa es la pronunciación de los días de la semana, ¿sí? Días de la semana. Entonces, acabamos de aprender los días de la semana. Ahora nos toca aprender meses del año, meses del año, ¿sí? Primero les explico, recuerden que los meses del año son 12, ¿sí? De enero hasta diciembre. Tenemos enero como January, tenemos febrero como February, tenemos marzo como March, tenemos abril como April, tenemos mayo como May, tenemos junio como June, tenemos julio como July, tenemos agosto como August, tenemos septiembre como September, tenemos octubre como October, tenemos noviembre como November, y diciembre como December, ¿sí? Bien, activen sus audios, please, turn off. Vamos a practicar los meses de la semana. Repeat after me. January, January, February, February, March, April, May, June, July, August, September, December, 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 November, November, December, 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 December. Bien, very good, excellent. Turn off the microphone, please, apague sus micrófonos. Bien, muy bien. Entonces, esos son los meses, meses del año, ¿sí? Son meses del año que estamos aprendiendo y ya vamos a ver por qué lo estamos aprendiendo, poco a poco, ¿sí? Bien. Entonces, acá va la explicación por qué hemos aprendido días de la semana, meses del año. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a dar fechas. Fechas. Fechas en inglés. Acá también me han preguntado muchos, ¿qué hay que hacer acá? Todo está en español, como yo les digo. Solo hay que leer. Acá nos está explicando cómo se da una fecha en inglés. ¿Y cómo es? Vayamos. ¿Qué nos dice? Te dice, para escribir la fecha hay que poner al lado del día el mes, un pequeño superíndice. Este superíndice es el resultado del número escrito en inglés de forma ordinal. Es decir, en español diríamos primero, segundo, tercero. Ahí voy, les explico. Tal vez para algunos es un poco difícil comprender esto. Entonces, acá nos dice. Nosotros cuando hablamos sobre, por ejemplo, puestos, cuando decimos, llegó en primer puesto, llegó en segundo lugar, tercer lugar. O cuando decimos la primera semana de abril, la segunda semana de diciembre, ¿no? Es, hoy día es 12 de octubre. No, hoy día es 12 de agosto, por ejemplo, ¿no? 12 de agosto del 2023. Esas fechas, en inglés, te dice que debes ponerle un superíndice para que se entienda que estás hablando de fechas. Para decir primero, segundo, tercero, ¿sí? Vayamos a ver acá la regla. Te dice, vas a agregar la abreviatura ST. ST, que significa primero, en inglés es first, ¿sí? La abreviatura de first, que significa primero, a todos los números que terminan en 1, 21, 31. Todas las fechas que terminan en 1, ya que hace referencia primero, debes agregarle ST, ¿ok? ST. Para dar fechas. Ojo que esta abreviatura se agrega solo para dar fechas, ¿sí? Bien, luego te dice, vas a agregar ND, la abreviatura de second, que significa segundo, a todos los números que terminen en 2, como 2, 22, ¿no? Le vas a agregar ND, second, ¿ok? Ahora, le vas a agregar RD, a la abreviatura third, que significa tercero, a todos los números que terminan en 3, 23, todos que terminan en 3, ¿sí? RD. Esa es la abreviatura que debes agregar, RD. Ahora, ¿qué pasa con los demás números? Del 4 hasta los demás números, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, los demás números que sobran, a ellos les vas a agregar TH, ¿sí? A todos los números que restan, les vas a agregar TH, ¿sí? Bien, una vez comprendido a quiénes debemos agregar estas abreviaturas como ST, N, DR, D, TH, vayamos a ver cómo se da la fecha entonces. Te dice, una vez conocido todos estos elementos que tenemos que saber para escribir la fecha, vamos a explicar cómo se realiza. Primer paso, vas a escribir el día de la semana, lo que hemos aprendido, Monday, Tuesday, Wednesday, ¿no? Lunes, martes, miércoles. Escribes el día de la semana. Segundo, vas a escribir, ¿no? Se escribe el día del mes acompañado con su superíndice. Mejor dicho, vas a escribir el número. En este caso, vas a hacer third, second, ¿no? Primero, segundo, tercero, dependiendo. Acompañados de su superíndice. Tres, vas a escribir el mes que nos encontramos. ¿Qué mes? Ahorita estamos, por ejemplo, agosto. Vas a escribir el mes, January, February, Agost, ¿no? Dependiendo del mes en el que nos encontramos. Ahora, cuatro, vas a escribir el año. ¿En qué año nos encontramos? 2022, 2023, 2021, ya depende, ¿no? Entonces, estos son los pasos para escribir nuestra fecha, ¿sí? Nuestra fecha o para dar fechas. Bien, ahora sí. ¿Todos comprendieron? ¿Yes? ¿O tienen dudas? Yes, Pichero. Yes. Yes. Entonces, quiero que nos ven a dar la fecha del día de hoy en inglés. Si es que todos hemos comprendido, todos hemos entendido, vamos a dar las fechas, ¿sí? Bien. Entonces, primero lo primero. ¿Qué debemos escribir? ¿Qué debemos escribir? El mes, el mes. No. ¿Qué dice en el número uno? No. El día de la semana. El día de la semana. ¿Qué día estamos hoy? No. Doce. Doce, mis. No, no, no. Sábado. 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 Ustedes también tienen su teoría en su libro. ¿Qué dice el número uno? Escribe el día de la semana. ¿Qué día de la semana estamos? Sábado. El sábado en inglés es... Nine. Vayamos a nuestro cuadro, vayamos a nuestro cuadro. El sábado en inglés es Saturday. Acá está. Sábado. Saturday. ¿Ya? A ver, esa persona que tiene un ruido extraño, por favor apague su audio. ¿Qué más debemos escribir? Número dos. ¿Qué toca? La fecha. La fecha. Very good. ¿Qué día estamos hoy día? Doce. 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 ¿Qué superíndice debo poner? No. No. ¿Qué superíndice debe ir acá? ST, MD, RD o TH. TH. RD. ST. 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 Número dos es acá. ND. Miren acá, en su libro está, inclusive les dice, miren. TH. 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 ¿Ya? Digamos, número tres, se escribe el mes. ¿Qué mes estamos? Agosto. 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 Agosto, ¿no? Agosto. Agosto. Agosto, ¿sí? Sí, me entece. Vale, déjame, diga. Y por último, el año. ¿Qué año estamos? Dos mil veintitrés. Dos mil veintitrés. Muy bien, twenty, twenty, three, ¿sí? Twenty, twenty, tres, dos mil veinti. Dos mil veinti. Entonces, así es como se da la fecha en inglés. Hoy es, hoy día es sábado doce, agosto del dos mil veintitrés. Hemos aprendido esto porque en sus ejercicios más adelante les va a pedir poner las fechas en inglés. Yo he visto que si tienen ejercicios con eso. Bien, entonces hasta ahí, ¿cuestions, preguntas o todo very clean? Todo very clean. Todo muy claro, entonces. Bien, ahora sí, pasamos a lo que más nos importa, que es nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio que nos viene en nuestro libro. Hemos aprendido los saludos, despedidas. Hemos aprendido, ¿no? Entonces, el primer ejercicio lo que nos dice es, en el pupi letras, identifica los saludos y despedidas en inglés. ¿Qué te dice? Los saludos que los tienes en español. Lo que tienes que hacer es pasarlo al inglés, traducirlo al inglés. Y ese saludo en inglés lo tienes que buscar en la sopa de letras. Por ejemplo, buenos días. ¿Cómo se decía buenos días en inglés? Good morning. Good morning. Excelente. Good morning. Good morning. Voy a compartir el PPT en modo edición porque para escribir estos signos, para que se vea bien, voy a ponerlo en edición para poder escribirlo. A ver. Ahí está. Bien. La primera palabra que tenemos es... Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ahí está. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Buenas noches. Good evening. Good night. Good evening. Good night. A ver, acá hay dos controversias. Good night o good evening. Good evening. Good evening. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Bien, yo les explico, ¿ya? Bien. Los saludos en inglés, ¿sí? Los saludos en inglés, en la noche, hay dos tipos de saludos. Uno, que es de saludo. O sea, cuando te encuentras con alguien en la noche y le dices buenas noches. Y el otro, buenas noches, es de despedida. Porque le dices, buenas noches, ya me voy. Sí, ¿sí? Uno es good evening y el otro es good night. El que te dice en la tarde, es de que te estás saludando porque conoces a alguien. Good evening. Good evening, ¿sí? Good evening. Y el otro es good night. Good night. El good night es de despedida. Good night. Good night. Good morning. Good morning. Sigamos. Hola. He hecho. Hello. Hello. Así es, saludos y despedidas. Hello. Hello. Podemos traducirlo como hello o también como hi, ¿sí? Hi. Hi. Sí, entonces acá podemos encontrar en la sopa de letras bien así. Hi o como hello, ¿sí? Una de esas dos debe estar en la sopa de letras. Bien, ¿cómo estás? 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 ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas todo? ¿Cómo va todo? ¿Qué han puesto? Hi, hello. Claro, sí falta la H de I. ¿Cómo estás? Yo. ¿Cómo estás? Sí, next. ¿Cómo va todo? ¿Qué han puesto ahí? ¿Cómo va todo? Gracias, Jorge. ¿Quién tradujo eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo va todo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Adiós. una de esas dos digamos que tengas un lindo día que tengas un buen 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 día many Susan todas están ensinó que tengas un buen día Gracias. Las palabras que no se juntan, no hay. Ahorita les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Bien. Voy a compartir ahora para pintarlo y asombrearlo. Bien. Les comento. En la sopa de letras, las palabras son largas, como por ejemplo, good morning, good afternoon, las preguntas son demasiado largas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vayamos a ver acá. Ahora, primero encontramos la palabra, ¿no? Acá está, por ejemplo, good. Y la T lo interfiere. Good evening, por ejemplo. Acá está good evening. Ahí está good evening. Esta T lo vamos a pintar de negrito. De negrito. Esta T lo pintamos de negro y así unimos toda la palabra. Good evening. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos how are you. Y lo separan una letra, miren. Esas letritas que lo separan, vamos a pintarlo en negrito. Esta G, esta B, sí. How are you? Quisiera consultarles a ustedes. Los que han buscado en la sopa de letras, ¿han encontrado todo? No, mis. ¿Qué es lo que no he podido encontrar? Yo encontré mucho que no hay uno que no está. Lo demás sí está. Solo hay uno que no se encuentra. Yo tenía dudas de esa letra. Vamos a buscar algunas sopas de letras. Me pueden ayudar ustedes. Me explican para yo poder sombrear. ¿Sí? A ver, alguien que puede encontrar buenos días, buenas tardes. En la parte de arriba dice de dónde eres tú en inglés. Interfiere en la M. En la parte de arriba. ¿De dónde estás? Claro, la M, recuerden, la M lo pintamos de negrita. A ver, ahorita vamos a ver. Aquí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo que nos interfiere, recuerden, lo pintamos de negrita. Negro. Por otro lado, hi, también lo he encontrado ahí. Hola, miren, hi, ahí está. Debajo de where. ¿Sí? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, aquí está. Good afternoon, miren. Acá, the afternoon. ¿Quién interfiere es la E? La E. Aquí está lo que muchos me decían, el how everything, miren, how are, how everything, aquí está, how everything. Solo pintamos la cookie interfiere. Ahí está. A ver, ¿qué más podemos encontrar en pantalla? Bye, bye, adiós. ¿Quién encontró? Bye. Bye. ¿Dónde está? Está al final del color morado que usted ha puesto en el último. Ya. Ahí está, lo ha tapado la E como morado. Ahí, 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 ahí está, sí. Aquí está, bye. Bye. Sí, bye. Ahí está, adiós. Good. Arribita, dice good bye. Good bye. ¿Dónde? Arribita, no. Arribita de bye. Aquí está, good. ¿Y dónde están ahí? Good bye. No, good bye. La N interfiere. Ay, 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 ok, ok, ok. Good night es, ¿no? Good bye, good bye, good bye. Bien, entonces, eso es lo que teníamos que hacer en nuestra sopa de letras. Recuerden que solo uno nomás no está, de ahí todo lo demás ustedes deben encontrarlo, ¿sí? Bien, pasemos a la segunda, al segundo ejercicio. Este segundo ejercicio, lo que nos pide, lo que nos pide es, este, ordenar. Son los saludos en inglés los que acabamos de aprender, pero están en desorden. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adivinar qué saludo en inglés es. Por ejemplo, el número uno, si tú le das sentido, esto es good. Si tú ordenas esto, la G, la O, es good, ¿sí? Es O, good. 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 Y esto, ¿quién se dio cuenta? ¿Qué saludo es? Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Es buenas tardes. Ahí le falta la T, por si alguien no se ha dado cuenta. Ahí le falta la letra T, solo la agregan. Sí. Good afternoon, ahí está. Good afternoon. A ver, el número dos. ¿Quién le dio sentido al número dos? How are you? Excelente. How are you? Reina. How are you? Esto sí lo ordenamos. How are you? How are you, ¿no? How are you, ¿cómo estás? How are you, 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 sigamos. The next, el número tres. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién? Yo. ¿Quién pudo dar la respuesta? Yo meto no inks. Yo no puedo hablar. A ver, si no. Yo no puedo hablar. No se preocupen. Nice. Nice. Nice, muy bien. Me trabo la lengua, no puedo. Sí, sí, no se preocupen. Eso es lo difícil de la pronunciación, les entiendo. Nice tú. Nice tú. Nice to meet. Nice to meet. Nice to meet. Nice to meet. Yo. Nice to meet. Justo conocerte. Yo. Nice to meet you. Sigamos. Número cuatro. Número cuatro y número cinco. Mordi. Mordi. Tarea. Mordi. Son los últimos contenidos que nos faltan, ¿sí? Está very easy para ustedes. Eso está como tarea, ¿sí? ¿Ok? Sí. Bien. Bien. Ya he terminado. Muy bien. Excelente. Muy bien. Es realmente fácil cuando nosotros leemos, ¿verdad? Realmente easy. Ajá. Muy bien. Sigamos. Lo último, el último ejercicio que nos dice, complete the written expression with the words from the box below. Esto dice, completa estas oraciones, estos saludos, estas expresiones, tienes la inicial del saludo. Tienes que completar ese saludo y las alternativas las tienes acá, de la A hasta la I. Por ejemplo, número uno, ¿cómo? ¿Con cuál debemos conectar how? ¿Con qué alternativa? La A. ¿Qué alternativa es? La A. La A. La A. La A. La A. How are you. Ahí está la A. How are you. ¿Sí? Where are. ¿Con qué debemos juntar where are? Con you from. ¿Qué alternativa es? Con you from. Ah. La alternativa A. La A. La A. Number A, ¿verdad? La A. Me gustan ustedes escriben toda la frase o tan solo la alternativa, ¿no? La A, por ejemplo. The next, I. ¿Con qué han juntado I? La G. I'm good. I'm good. ¿Cuál es la alternativa G? I'm good. La G, la he hecho yo. La G. I'm good, thanks. La G. Yo le echo la G. ¿Qué? Bueno, voy a poner las alternativas que ustedes me dicen. Ya luego vamos a ver si it's OK, no OK. Acá me están diciendo que es la G, ¿ok? La G. Acá es la G. Vamos a marcar la G. Ahí está, la G. Sigamos. The next. Good. ¿Con qué marcamos vos? Con la alternativa H. ¿Con la H? Sí, yo cambio la H. Lo marcamos. Sí, la H. Con la H. H. Entonces acá ponemos H. Y marcamos la H. H. Sigamos. Number five. La letra C. ¿Con la G? E. C. C. D. E. C o D. 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 Ya la D, ahí está, D. ¿La D o la I? ¿La D o la I? La I. La I. Acá tenemos dos alternativas. Alguien me ha dicho B y alguien me ha dicho I. Ya vamos a ver. Yo he marcado la I también. Sí. La I. Hay dos alternativas. Sigamos. Seven. Long time. La F. 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 Ya. Number eight. La. Number eight. En la ocho la C. La C. 8 la c la c la c la nueve otra vez la c no no es la b la b la b de de ahí está ahora vamos a ver si hemos hecho muy bien yo les explico que nos quedan unos minutos más antes de terminar la clase recuerden que los saludos en el inglés muchos se parecen son muy parecidos pero hay algo que cambia para empezar cuando nosotros preguntamos a alguien ¿cómo estás? ustedes marcaron la e y está muy bien excellent how are you? it's ok ahora sí por favor acabe sus audios please voy a explicar bien ahora sí tenemos a how are you con la letra e que la respuesta está muy bien excellent está muy bien ¿cómo estás? luego ustedes me dijeron que el número 2 es where are you from y es muy bien ¿de dónde eres? where are you from? la respuesta es la a también está muy bien luego en la 3 me dijeron que la respuesta es la g ¿sí? la g i'm good thanks ¿no? por ejemplo esta es la respuesta de la 1 cuando alguien te dice how are you ¿cómo estás? tú le puedes decir i'm good thanks estoy muy bien gracias y la respuesta está muy bien la respuesta es la g luego tenemos el número 4 good con los saludos en inglés que la respuesta correcta era la h ¿no? good morning good afternoon good evening it's ok very good luego tenemos number 5 que es how me dijeron que era la d how are you doing ¿no? ¿qué estás haciendo? how are you doing y está muy bien very good luego tenemos esta controversia del nice to el número 7 y el número 9 que son que dice lo mismo nice to y nice to si se fijaron ¿verdad? nice to y nice to ¿qué pasa cuando alguien te conoce y te dice fue un gusto conocerte? la respuesta es nice to meet you ¿sí? cuando alguien te dice nice to meet you utilizamos la i nice to meet you tú le responderías después nice to meet you too ¿sí? un gusto conocerte a ti también eso es lo que quiere decir entonces lo primero que debimos haber puesto es la i nice to meet you ¿sí? nice to meet you un gusto conocerte y la respuesta del número 9 sería nice to meet you tú un gusto conocerte a ti también ¿sí? lo hicieron muy bien ambos era igual si arriba pones b arriba pones i es lo mismo pero para ambos uno es nice to meet you y para el otro es nice to meet you too ¿sí? pero ya saben el significado sigamos number 7 te dice long time tiempo que no te veo ¿no? un largo tiempo que no te veo long time no see it's okay it's very good luego tenemos el what's your name pregunta ¿no? ¿cuál es tu nombre? what's your name ¿cuál es tu nombre? y también lo hicieron muy bien bien students se nota que sí han estado repasando su libro han estado leyendo yo he visto que muchos de ustedes están muy preparados para los greetings and farewells gracias por participar conmigo reina gaby dacy rosita wendy sí gisela recuerden que esto les va a servir más adelante yo me despido con cada uno de ustedes gracias por interactuar conmigo a todos los que han estado activos ya nos estaremos viendo en una nueva oportunidad conmigo ha sido todo por hoy bye bye que tengan un bonito fin de semana have a nice day see you bye 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 bye